Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a conocer al artista Mónica Meyer, cuya obra expresa una mirada diferente en la construcción del pensamiento feminista. Artista mexicana, una de las pioneras del arte feminista y el performance en México y Latinoamérica. Formó parte de la exposición colectiva Radical Woman Latin America Art 1960-1985, que presentó a finales de 2017 en el Hammer Museum de Los Ángeles. A lo largo de su trayectoria ha tratado de luchar contra la violencia machista, visibilizando situaciones de acoso sexual con su proyecto El Tendedero, pero también generar debate en torno a temas como la maternidad o las relaciones de pareja. Junto a Maris Bustamante, creó en 1980 Polvo de Gallina Negra, el primer colectivo de arte feminista en México que estuvo en activo hasta 1989. Su manera de entender el arte se aleja de la idea del artista genio y la ha llevado a abrir sus trabajos al diálogo y a la participación en la comunidad o a desarrollar acciones en torno a archivos y centros de documentación de su país, que le permiten generar una reflexión en torno a temas como el arte, el archivo, el activismo y el feminismo. En algunos de sus proyectos hace uso de redes sociales y televisión. Desde el año 1990 formó junto a Victoria Lerma el proyecto Pinto Miraya, un archivo especializado en artes visuales en el contexto mexicano, donde queda claro que el activismo feminista en el arte presentan el reto de cambiar las narrativas del pasado y actuar para alterar las estructuras del poder, produciendo materiales que permitan hacer una historia más completa de nuestro presente y creando vínculos con las nuevas generaciones de artistas feministas. Desde la perspectiva crítica del arte feminista, la lectura del texto visual de Meyer se interpreta como alegoría contra la represión sexual imputada por la moral de la religión cristiana. Gracias por tu atención. Sigue nuestras redes. Ahora estamos en Instagram, Twitter, TikTok y no olvides darle like a la página del Museo Espacio en Facebook y canal de YouTube. Ah, y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!